¿Cuál es el cambio de paradigma que nos obliga a apostar por la realidad en la que vivimos? Y ese cambio transformador que tiene que ser a nivel medioambiental, que tiene que ser a nivel de innovación, que tiene que ser a nivel de conectividad, que tiene que ser a nivel de poner a las personas en el centro, las personas, primero no se va a poder hacer sin el mundo local, porque todo ocurre en el territorio donde las personas vivimos. Ver toda, analizar qué es lo que está pasando, qué propuestas hay, qué soluciones hay, en este caso en las vías locais, creo que es absolutamente fundamental para no estragar, para no desperdiciar recursos públicos, para no crear conflictos o para solucionar los bien. Cuando hay discusiones al respecto de si molesta que se pongan elementos de calmado en el tráfico vertical, que molestan a no se sabe quién, etcétera, etcétera, bueno, nosotros decimos que si sabemos, si sabemos en la ciudad, que reducir la velocidad a 30, a 20 o a 10 implica que se salvan vidas, y no lo hacemos, no lo hacemos, no estamos ejerciendo nuestra responsabilidad. Como dije en la apertura de este Biodial, que toca su fin, hemos repetido sede en esta bella ciudad de Pontevedra por tercera vez. Sería un honor y un placer que hubiera una cuarta. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.